Infusión de tusilago contra bronquitis y dolor de garganta, un buen remedio para las enfermedades del aparato respiratorio. Las flores del tusilago, tusilago farfara, suelen emplearse sobre todo en el tratamiento de las afecciones de las vías respiratorias, tos, bronquitis, infecciones gripales y anginas. Ayuda a disminuir la formación de mucosidad y tiene efecto expectorante. Las luminosas flores amarillas del tusilago se suelen confundir con las del diente de león. Sin embargo al contemplarlas con más detalle hay una diferencia fundamental. La flor del tusilago crece sobre un tallo escamoso, que en el tiempo de la floración aún no está forrado de hojas. Esta planta se suele encontrar en suelo arenosos, yermos o graveras. Las flores se recomienda recolectarlas en un día soleado, para luego secarlas en un lugar seco, sombrío y ventilado. Alternativamente se puede secar en un horno a una temperatura que no debe superar los 40 centígrado. Recuerda salir a recolectarla a principios de primavera. Pero como ahora es época de gripes y anginas no dudes en acercarte a la herboristería para comprarla. La infusión se prepara de la siguiente manera. Dos cucharaditas colmadas de flores de tusilago, 150 mililitros de agua hirviendo, y biel al gusto. Se cubren las flores con el agua hirviendo y se deja reposar entre 5 y 10 minutos. Después se cuela y se endulza con miel. Es recomendable tomar entre 2 y 3 tazas al día. No hay que tomarla más de 4 semanas seguidas. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvide darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!